El titular de la Secretaría de Educación Raúl Pozos Lanz, involucrado en sobornos por la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto en su calidad de ex senador y el escándalo de corrupción de los videos en el que aparece recibiendo fajos de billetes en el Palacio de Gobierno, se encuentra bajo sospecha de más actos de presunta corrupción, mediante la asignación de contratos de manera irregular, a algunas empresas de conocidos suyos y otros personajes vinculados en operaciones ilícitas de nivel mundial. Pozos Lanz ha sido exhibido por convertir a la CEDUC en un nido de corrupción pues nombró a amigos expriistas en posiciones claves. Entre ellos, Gilberto Ignacio Domínguez López, en Subsecretarías de Servicios Administrativos, Rodolfo Iván Pérez Vázquez, en Recursos Materiales, Servicios y Control Patrimonial y Juan Pablo Bolívar Sánchez, como Coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico, quienes presuntamente designan, manipulan y simulan los contratos a proveedores, mediante prácticas corruptas como incumplimiento a los procedimientos y la inflación de precios. De acuerdo con el contrato C-ADQ-105-2021, con la anuencia de pozos Lanzi autorizado por Pérez Vázquez, dieron en el 2022 a Francisco Israel Granados Cardoso, quien aparece como representante de Dosis Evolución ASDRL de CV, alrededor de 1.2 millones de pesos mediante un proceso a modo, para que brinde servicios de póliza de soporte técnico, soporte documental y asesorías en esa dependencia. La adjudicación fue directa y no por licitación. Con el millonario presupuesto de la CEDUC, Pozos Lanzi ha hecho negocios con amigos, incluso con servicios Bruxelles API de CV una empresa vinculada a presuntas irregularidades financieras conocido como Panama Papers. A esta empresa la benefició con 18 millones de pesos. Este consorcio es uno de los consentidos de la 4T, principalmente del gobierno de la Ciudad de México.